Vamos a darle la bienvenida a Servio Tulio Castaño Guzmán, el vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia, un permanente militante de uno más uno desde hace muchísimos años. Servio Tulio, estamos ya 37, 38 días de las elecciones presidenciales y congresuales. ¿Cómo advierte el panorama, la perspectiva, la calidad de la campaña electoral y de la democracia dominicana en este proceso ahora mismo? Bueno, nada, muy buenos días a ustedes y gracias por la invitación. No, toda esta campaña ha reflejado lo que son las prácticas que se han instalado en la forma de hacer política en la República Dominicana, que creíamos que iban a desaparecer con la aprobación de la ley de partidos políticos, de la reforma al régimen electoral. Sin embargo, en lo que ha sido la implementación de estas legislaciones, nos hemos dado cuenta que estas legislaciones lo que vinieron fue a legitimar la forma de hacer política en la República Dominicana. y nos ha agarrado en medio de esta situación, de una pandemia, en donde el monopolio de la asistencia social la tiene el Estado. Por eso nosotros, desde un principio, veníamos abogados por un acuerdo nacional a los fines de que tanto el gobierno como los partidos que conforman el sistema político, pudiesen conjuntamente diseñar las políticas, porque a fin de cuenta, nosotros estamos en un tránsito. Nosotros estamos en un periodo en donde un gobierno está terminando y vendrá otro a ejercer la jefatura nacional. Y vuelvo y te reitero, esto es lo que ha venido a reflejar el modelo político que hemos venido viendo desde hace décadas en la República Dominicana. Nosotros muchas veces creemos que las leyes van a resolver el problema y lamentablemente no es así. O sea, esos son dimensiones de lo que son procesos de reforma, pero aquí la cultura política de cómo hemos visto se hace la política política en la República Dominicana. Eso parecería que va a dar mucho trabajo desmuntarlo. Esa es la realidad. Bueno, ¿cuáles obstáculos habría que vencer para garantizar que este proceso electoral, que es atípico, se da en un contexto muy complejo, salga adelante y dé los resultados esperados? No. Los obstáculos serían nada de apoyar a la Junta Central Electoral. O sea, tenemos una Junta Central Electoral que hay que acompañarla. Pero también yo oía los comentarios tuyos en la sesión anterior. Y lo que pasa es que nosotros tenemos un sistema electoral vipolar. Por ejemplo, cuando nosotros, en todo lo que fue el proceso de reforma constitucional, creamos el Tribunal Superior Electoral, en principio se creó a los fines de que este tribunal conociera de todos los actos electorales en la República Dominicana. Sin embargo, más adelante intervino una sentencia del Tribunal Constitucional en donde atribuciones que en principio entendíamos y entendemos la tiene el Tribunal Superior Electoral, entonces se lo dio a la jurisdicción contenciosa administrativa. Y eso evidentemente ha sido uno de los grandes problemas que se ha presentado en todo lo que tiene que ver con el aspecto jurisdiccional electoral en la República Dominicana. Y vemos entonces cómo el Tribunal Superior Electoral tomó una decisión que va en una dirección. Entonces vemos después luego cómo el Tribunal Superior Administrativo toma otro. O sea, no es fácil todo esto. Yo creo que todo esto que estamos viviendo va a obligar a que luego de que concluya este proceso, nosotros real y efectivamente podamos de una vez y para siempre darle las atribuciones que de conformidad a la naturaleza de lo que se conoce, tiene que tener cada órgano y de eso es de lo que se trata. Esa es una de las cosas que nosotros vamos a tener que resolver. Ahora, ¿qué uno hubiese querido que se venciera en este proceso? Bueno, esta es una campaña que se ha caracterizado por la dádiva, por quien da más mascarilla, por quien trae más dominicanos desde el extranjero. O sea, no ha habido un debate, no ha habido, por ejemplo, no ha sido una campaña que se haya caracterizado sobre la base de propuestas concretas, pero sobre la base del debate. Es decir, todo esto refleja una gran debilidad institucional y es una pena, honestamente hablando, se lo digo, que nosotros estemos todavía o andemos por esos previos cuando uno pensaba que uno ya había resuelto algunos de los inconvenientes que caracterizan el ejercicio de la política en la República Dominicana. Es una pena todo esto. Esa es la verdad. Bueno, Servio Tulio, debate y propuesta ha habido, lo que algunos candidatos no han presentado. Por ejemplo, el PRM y su candidato presidencial presentaron un proyecto de programa en noviembre, lo oficializaron hace dos semanas en un acto público. Antier, el candidato presidencial de Luisa Binadere hizo una presentación extensa ante la Cámara Americana de Comercio de su programa y de cómo va a enfrentar la situación de crisis económica y social y cuáles son sus prioridades. O sea, ha habido propuestas, de algunos lados hay. Lo que no ha habido es suficiente propuesta de la de la candidatura del gobierno. Eso es lo que no ha habido hasta ahora, pero en la oposición ha habido. Sí, sí, sí. Y por otro lado, el gobierno. Y el gobierno se ha beneficiado de que su candidato presidencial parecía, como tú has dicho, parecía a veces el Estado y la candidata vicepresidencial anunciando que va a incorporar 80.000 o 200.000 o 500.000 nuevos a los programas sociales al mismo tiempo que está haciendo campaña electoral. Es decir, son iniquidades e inequidades terribles de la política, ¿no? No, no. Y también es el reflejo también de lo que históricamente ella ha sido. Con relación a lo que tú planteas sobre las propuestas que ha hecho la oposición, evidentemente de que son de todo el mundo conocido. Por ejemplo, nosotros en la fundación, y eso lo doy como una premisa, si acaso lo sería. Nosotros estamos haciendo una comparación desde el punto de vista de lo que son los ejes institucionales de los candidatos, de cada una de las propuestas de los candidatos presidenciales. Para entonces nosotros de la fundación debatir, porque a fin de cuenta, una cosa son las propuestas y otra cosa son tú poder debatir, por ejemplo, con tu adversario discutir qué es lo que tú estás proponiendo y por qué y para qué tú lo estás proponiendo. Evidentemente de que la oposición lo ha estado diciendo. Lo ha estado diciendo de una manera nada como lo que son sus propuestas. Pero la verdad es que esas son cosas que lo ideal, y esa es una de las grandes riquezas de la democracia, es que se debatan entre los candidatos. Y por eso es que tú ves que en esta semana nosotros hemos insistido mucho en qué importante sería que se realice un debate entre los candidatos presidenciales. Me refiero entre todos, los candidatos presidenciales, a los fines de que nosotros podamos, por ejemplo, evaluar. Porque una cosa es tú tener un equipo, un equipo económico, un equipo desde el punto de vista del área institucional, pero a fin de cuentas es el presidente el que toma la decisión. Y la gente quiere saber cuál es la capacidad, el nivel analítico que eventualmente puede tener el que va a ocupar la primera magistratura de la nación. Y eso, lamentablemente, no lo hemos logrado. Esa es una de las grandes falencias, que es el producto de lo que ha sido, vuelvo y te reitero, la cultura política. Si tú te pones a ver las propuestas, las propuestas, muchas de ellas, son excelentísimas. Ojalá y se lleven a cabo. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con las reformas que se están proponiendo. Conozco la de Luis, conozco la de Guillermo Moreno y la de otros candidatos. Evidentemente que las propuestas de reformas institucionales en el área judicial son buenísimas. Aquí de lo que se trata es debatirla y ver de qué forma nosotros podemos hacer el compromiso para que realmente se asuman cuando el que termine ganando la presidencia, bueno, seguramente. Yo creo que de eso es de lo que se trata. Pero eso le ha faltado a esta campaña en honor a la verdad. Hay dos de los candidatos presidenciales que tienen mayor simpatía en el electorado que han aceptado participar en un debate público. Me refiero a Luis Abinader y a Leónel Fernández. Faltaría Gonzalo Castillo. Guillermo Moreno se ha quejado de que lo quieren excluir de un debate y considera que eso es discriminatorio. Pero él también estaría dispuesto a participar. ¿Qué habría? Parece que se podría dar esta vez un debate. Sí, pero yo creo que lo ideal, ojalá es que Gonzalo Castillo o su equipo lo puedan convencer. Yo creo que a fin de cuentas, el que participe en el debate, independientemente de cuáles sean los resultados, le va a beneficiar más a que no participe del debate. Si, por ejemplo, Gonzalo Castillo no participa de ese debate, eso lo va a afectar políticamente más al temor que se pueda tener de que él participe. Porque a fin de cuentas, eso pasa en todos los países del mundo. Mucha gente, personas que no quieren participar, son los que resultan entonces al final, bueno, más perjudicados que si hubieran participado. Esa es una tendencia América Latina, en los Estados Unidos, en Europa, en toda parte del mundo. Si él no participa. Pero nosotros tenemos, nosotros tenemos una situación muy particular. Tenemos una situación muy particular. Yo no sé en qué parte del mundo se dé algo similar. Aquí, el candidato presidencial oficialista no participa en ningún programa de radio o televisión independiente. La poquísima vez que lo hemos visto, respondiendo a preguntas, es en programas preparados para él. Y eso es raro, ¿verdad? Porque los candidatos presidenciales, como usted ha dicho, son los que al final, si se resultan ganadores, van a implementar determinadas políticas. Y esa política, los electores deberían de conocerla, deberían de conocer su punto de vista. ¿Cómo no vayas a los programas de televisión y de radio, los programas multicolores que hay en el país? Mira, pudiese ser una estrategia de su equipo de campaña. O sea, hay gente que tiene una visión dogmática de la política. Quizá esa sea la que tenemos nosotros tres. O sea, Juan, que vive, que ha venido, no haciendo política, pero sí de una u otra forma, tratando los temas que tienen que ver con la política. Yo creo que desde, por lo menos desde que yo nací, yo lo doy igual en eso. A ti también, aunque yo creo que yo soy más viejo que tú. Pero lo que te quiero decir es que hay gente que tiene y desarrolla ese dogma. Hay otros que no. Pero hay otros también que no tienen el dogma, pero tienen el pragmatismo. Ahora, al final, eso eventualmente le podrá perjudicar. Habría que ver, porque también este es un país muy especial. O sea, los niveles de clientelismo que se han instalado en este país. No te creas que a un sector de la población, que a mi juicio pudiese ser la mayoría, no creo que pueda eventualmente darle un valor al que le podamos dar nosotros tres a un evento de esta naturaleza. O sea, este país es interesante en el sentido de que como hemos instalado un modelo clientelista, aquí hay un sector de la población que a lo que le da importancia a lo que le están dando. Entonces, no te creas, no es fácil. No es fácil esto. No es fácil. Y esas son las cosas que nosotros tenemos que desmontar. De lo contrario, yo no creo que este país cambie mucho, por más reformas que hagamos. Es un problema de cultura política que se ha introducido, inclusive, en el tuétano de un amplio sector de la población. Es una cosa impresionante. Esa es la realidad. Y eso lo ha reflejado de una manera clara esta campaña política. O sea, clara. Parecería que aquí no hace falta que se haga caravana. O sea, hay cosas aquí como que probablemente desaparezcan. O sea, esta pandemia nos va a dejar grandes elecciones a todos nosotros. Sobre todo, sobre todo, que nos va a tener que llevar al centro de la reflexión como dominicanos. O sea, yo he llegado a la conclusión, yo he llegado a la conclusión que la política aquí, en sentido general, ha penetrado tanto en todos los estamentos, que a mi juicio yo creo que para tú hacer algo o ser a alguien en este país, si las cosas siguen como va, tú te vas a tener que inscribir en un partido. Es una verdadera locura. Y de ahí la importancia de los acuerdos que se han venido anunciando. De ahí la importancia. Yo creo que una vez esto concluya, qué pena que no se dio en medio de todo esto. Nosotros inclusive desde enero lo hemos venido proponiendo y vamos a sacar un documento la semana que viene que va en esa dirección. O sea, qué pena que no se dio esto y que no se firmó un acuerdo nacional a los fines de que se hiciera un compromiso de que el que ganara trazar esa ruta. O sea, qué pena todo eso. Bueno, Sergio Tullio, ahora hay la petición del gobierno, del presidente de otro, otra extensión del Estado de excepción y pide 25 días, aunque nada más le han dado 15 las últimas dos veces. Pero de toda manera eso aproximaría mucho al final de la campaña electoral. Una campaña que se ha evidenciado de desventaja para los opositores frente a un gobierno que tiene a sus principales candidatos al frente de programas amplios, programas sociales de reparto y de distribución, que aprovecha las noches como se ha presentado en video para distribuir desde comida, gas propano, dinero, regalos, cualquier cosa distribuyen y lo hacen hasta en las horas del toque de queda. ¿Qué hacer para la oposición? ¿Prorrogar el toque de queda otra vez? ¿O queda alguna alternativa para que haya un poco de equidad en la campaña electoral sin que se afecte la población? De toda manera, las actividades están siendo reanudadas en gran medida. Hasta las iglesias el próximo miércoles van a empezar a operar. O sea, que uno no entiende que sea necesario, absolutamente necesario, una prórroga del estado de excepción. ¿Cuándo todas las actividades se están reanudando? Las comerciales esta semana ya están casi todas. No, y déjame decirte lo siguiente. ¿Qué es lo conveniente institucionalmente o democráticamente? Mira, si los órganos de controles real y efectivamente en la República Dominicana funcionaran, evidentemente de que no habría ningún tipo de problema porque a fin de cuentas tenemos en principio, digamoslo así, un problema sanitario. Y todo lo que tiene que ver con el componente sanitario, evidentemente de que eso es una prioridad en cualquier país del mundo. Esa es la realidad. El problema es que como tenemos esas debilidades institucionales, ahí es que está la situación que se nos presenta. O sea, yo diría, por ejemplo, como pasó en Portugal, tú dirás, no te me vayas tan lejos. Bueno, porque uno tiene que ver los buenos ejemplos. Porque algún día tenemos que, algún día tenemos que ver los buenos ejemplos. Portugal le dio y declaró el estado de excepción. Pero todo lo que fueron los controles, el propio Congreso aprobó que iban más allá que lo que la propia Constitución como atribución le daba a los órganos. ¿Eso se pudo haber hecho aquí? Yo no sé, pero nosotros lo propusimos. Y ayer, cuando yo vi que se solicitó el estado de excepción, habría que leer esas motivaciones porque a fin de cuentas tú tienes que motivar la petición. Yo me preguntaba o alguien me preguntó, ven acá, como ya hay una apertura, ¿pudiese el Congreso autorizar el estado de excepción únicamente exclusivamente para que desde el Ejecutivo se mantenga el toque de queda? En las noches. Oye, nosotros lo planteamos ayer eso aquí. Y sucede que cuando se aprueba el estado de excepción, como hay una ley, el estado de excepción, en donde el Ejecutivo tiene ya después la atribución para él ejecutar lo que como política entiende durante su terreno. Es complicado todo esto. Ahora, ¿a quién podrá eventualmente beneficiar? Todos sabemos quién beneficiaría una prórroga de 25 días en medio de una campaña política por lo que decíamos en un principio. Esa es la realidad. O sea, el estado tiene el mundo de un polio de la asistencia social. Y este es un modelo asistencialista. Esa es la realidad de todo. Y lo tenemos que decir con claridad. Inclusive sin personalizar nada. Ustedes saben muy bien cómo yo me conduzco en mi vida. Pero esa es una realidad. Y eso que tú estás diciendo de que muchas veces se van más allá de las horas, por las razones que sean, son cosas que también son evidentes. Y que han reflejado una gran también debilidad institucional. No solamente en los órganos de control, sino también que hay que entenderlo. Y sabemos por qué, cuál es la situación del órgano rector, del órgano electoral. Que teniendo algunas atribuciones, no ha podido, habría que preguntarle a la Junta, imponer su autoridad. Oye, esto va a dejar grandes lecciones. Ahora, ¿qué tiene que hacer la oposición hoy? Nada. Evaluar eso. Y jugar su rol. Y jugar su rol. El que ellos entiendan. Se nos ha terminado el tiempo, lamentablemente. ¿Tú crees que la vicepresidenta debía de cesar las funciones de directora de los programas sociales en medio de la campaña, si es no candidata? Yo, honestamente hablando, y me pronuncié en ese sentido, yo creo, independientemente de eso, porque esa es otra cosa. Cuando tú lees todas las leyes, hay una serie de vacíos y de confusiones que entonces te llevan a que cada quien interprete de conformidad a lo que entienden cuál es su posición. Pero yo creo que evidentemente ella debió de haber solicitado una licencia. Esa es una realidad. Y nosotros lo dijimos desde un principio. No solamente ella, se lo dijimos en un malito Paz, que lo hizo. Que es una persona que está ligada al sector. Y se le dio, mira, por razones inclusive de conveniencia para ti, solicita la licencia. Y él la solicitó, entendió. Pero cada quien tiene su forma de ver la vida, Juan. Esa es la realidad. Pero lo que sí yo estoy convencido es que aquí... Pero no hay mecanismo de cohesión que funcione en el país. Más claro. Perdón. Que no hay mecanismo de cohesión que obliguen a cumplir ninguna ley. Lo que te estoy diciendo es como, por ejemplo, la ley de declaración jurada, que no te establece ningún tipo de sanción, sino más que sanciones administrativas. Y la ley de compras y contrataciones, que tenemos ya 11 años desde la fundación, haciendo propuestas, que se creó una comisión, que yo creo que de las pocas cosas que pudo haber aportado, era una reforma esa ley. Y no se ha hecho nada. Esas son las cosas que teníamos que debatir en ese acuerdo que debimos de haber hecho para que el que llegara, modificara todas esas leyes que lo que vienen es a legitimar las prácticas que se han instalado. Esa es la realidad de todo esto. La misma ley de partidos políticos legitimó el modelo político, los dispendios, en fin. Y así tú te encuentras que todas las leyes tienen esa realidad. En el caso de la vicepresidenta... Bueno, esa no fue la... Doctor, en el caso de la vicepresidenta, ella dijo, cuando se le preguntó sobre esto, que ella pediría una licencia si se lo solicita la Junta Central Electoral. ¿Considera usted que la Junta debió solicitarle a la vicepresidenta que se ausentara en los programas sociales? Mira, yo no sé. A eso habría que preguntárselo a la Junta. Yo no quiero admitir un juicio de lo que debieron de haber hecho lo que la vicepresidenta solicitó que le pidiera. Yo lo que te digo es que hay cosas que son... Yo te diría que de sentido común, honestamente hablando. Pero vuelvo y te reitero. Esa tradición, digamos, la circunstancia ha sido una tradición en este país. Hay gente... Hay gente que le gusta eso desde la población. Y lo apoya. Esto no es fácil. Por eso es que todas estas leyes tenemos que clarificarlas. Y fortalecerlas. Y yo creo que el que gane la presidencia, yo creo que se va a hacer su compromiso. O sea, nosotros tenemos una estrategia nacional de desarrollo que la aprobamos en el 2012, estamos en el 2020, que hicimos una proyección al 2030. Y desde el punto de vista de lo que eran los compromisos que nosotros habíamos asumido. Ni siquiera hemos cumplido lo que como compromiso en la propia ley se aprobó. Que teníamos que cumplir en los primeros tres años de promulgada la legislación que se promulgó el 11 de enero del 2012. ¿Qué le parece a ustedes? Entonces, es eso. Se nos acabó el tiempo. Concho, qué pena. Con Sergio, Tulio, Cataño, Guzmán. Así que muchísimas gracias por su participación. No, gracias a ustedes por la invitación.